Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y los demonios que tenía Saúl, querían matarlo con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl, querían matarlo. Pero escucha bien, iglesia. Aunque el diablo esté enojado, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo esté enojado, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David. David estaba tocando el arpa, cuando Saúl se levantó contra David. David estaba tocando el arpa, y los demonios que tenía Saúl, querían matarlo con una lanza. Y aunque el diablo esté enojado, sigue tocando el arpa. Sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza Y los demonios que tenía Saúl querían matar a la iglesia Aunque el diablo esté enojado sigue, aunque el diablo esté enojado sigue Sigue, 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 sigue tocando el arpa Sigue, tocando el arpa, sigue, tocando el arpa, sigue No te detengas iglesia, sigue tocando, sigue alabando No importa la dificultad, no importa la prueba Sigue, 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 sigue Sigue tocando el arma Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arma Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arma Y los demonios que tenía Saúl Querían matarlo con palanza Y los demonios que tenía Saúl Aunque el diablo esté enojado sigue Aunque el diablo esté enojado sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue tocando el arma 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 Cuando Saúl estaba bricando el templo Una nube descendía sobre ellos Cuando Salomón estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar La nube de Jehová estaba sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar Iglesia, y esa nube Y esa misma nube está cayendo aquí Y esa misma nube Cuando Salomón estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Cuando Salomón estaba dedicando el templo Una nube descendía sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar La nube de Jehová estaba sobre ellos Los sacerdotes no podían ministrar La nube de Jehová Iglesia, y esa misma nube Y esa misma nube Y esa misma nube Y esa misma nube Está cayendo aquí Y está cayendo aquí Y está cayendo aquí Iglesia, y esa misma nube Está cayendo aquí 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 Y esa misma nube Y esa misma nube Y esa misma nube Está cayendo aquí Y esa misma nube Y esa misma nube Mi único anhelo es El de alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Mi único anhelo es El de alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Yo sé todo El de la santa Se está derramando en mi corazón Y que una nube Si te lo está Vistando a la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando En mi corazón Y que una nube Si te lo está Vistando a la casa de Dios Mi único anhelo es Es alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Mi único anhelo es Es alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube Está derramando en mi corazón Está derramando en mi corazón Y allí estaba Y allí estaba Cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayó brillante, salía de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayó brillante, salía de sus manos. Y aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está manifestado su poder. Y aquí está, y aquí está, y aquí está manifestado su poder.